Por ahí con los compas de Loteños, de final hace veces que ellos se las oí Ellos se las vamos a dejar para que ellos se las complazcan No, porque nosotros la realidad no traemos sino con gusto Algo bonito que dice Pobre del que anda pisteando igual que ya Mañana Mañana platicamos a ver como andan Cuando te vi con él, yo te lo coro En un sentido, yo cero y rencor Al contrario, sentí con acción por él Fue que en él ni mi retrato, yo cero y rencor Y ayer El fin se hace feliz Que no hay amor Que hoy de ti no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes Que tu corazón de roca Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Que tu corazón de roca Que tu corazón de roca Que tu corazón de roca Tú y yo me enamoré Y lo siento por él chiquita Porque por ti No creo Él piensa ser feliz Pero lo dudo Porque si no hay amor Porque si no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que tu corazón de roca Que tu corazón de roca Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Que tu corazón de roca Que tu corazón de roca Enamoré De la gente Enamoré Como yo me enamoré